Los sentidos, y al niño como en ti que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris... Estamos siendo más hermanito, estamos peleando menos, estamos pensando más en el otro, aceptando, ya, si, difícil, pero estamos más en armonía, que maravilla, y nos quedan dos días, nos quedan dos días hermanito para este fin de mes, ya, recién empezamos, ya estamos terminando, así es, aquí con Timoteo, con Timoteo no tenemos nada que preguntar, seré paciente, seré peleador, seré orgulloso, me lo dice clarito, y eso me ayuda a que yo todos los días pueda ir caminando un pasito más adelante en este proceso de mi salvación, en este proceso de ser cada día mejor. Y hoy día, ya terminamos, ustedes dirán, que bueno, terminamos estos boteos, bueno, no sé si iremos a decir que bueno, o a lo mejor nos falta todavía, bueno, el señor sabe. Entonces, hoy día comenzamos con Colosenses, vamos a ver qué nos espera, este Espíritu Santo que nos va iluminando. Vivan en Jesús, el señor, tal como ustedes lo han recibido, arraigados y edificados en él, apoyándose en la fe que le fue enseñando y dando gracias constantemente. Palabra de Dios, vivamos en Cristo Jesús, como lo hemos recibido, como nos has enseñado. Y que si las otras personas han fallado, bueno, fallaron ellos, ¿ya? Pero su palabra es como él nos ha enseñado, en su amor, en su camino, en su bondad, en su servicio, en su unidad, en su respeto. Arraigados y edificados en él, en él nos agarramos, como decimos vulgarmente, hermanito. No en la vidente, no en el tarot, no en esas hojitas de té de no sé qué, que el aroma. Hermanito, arraigados solamente en él, apoyados en esa fe que nos han enseñado. Fe, hermano, creamos. Nosotros, yo te pregunto, ¿crees en Cristo? Como así, sí creo. Bueno, le crees tantas veces. Hemos preguntado y algunas veces ustedes me han dicho, hermano, yo pensaba que era lo mismo. Y no, pues, no, no es lo mismo. Yo creo en Cristo, sí, ya, perfecto. Pero ahora tengo que creerle sus promesas. Y eso es tener fe. Tener fe que si él me dijo que no tenga miedo, no lo tengo. Si me dijo que él iba a estar conmigo siempre, yo le creo. Si me dice que él es el camino, que es la verdad, yo lo sigo a él, no sigo a otro lado. ¿Ya? Entonces, y como termina, y dando gracias constantemente, seamos agradecidos de esta palabra, que el Señor está ahí en nuestra mente, en nuestro corazón. Seamos agradecidos, hermano, ya solo de abrir los ojitos. Ya solo porque me comí un pancito duro, me lo comí. Ya solo porque tiré para atrás una sabanita y hay otros que están en la calle y no tienen nada. Así que digámosle al Señor hoy día, Señor, ayúdame a ser agradecido con todo lo que tú me regalas. No, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Locura universal, dicen que yo he cometido, yo no les hago caso. Yo sé lo que estoy haciendo, si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Esto es incomparable, yo no hallo como expresarlo Uh oh 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 oh, uh oh oh oh, uh oh oh oh, uh oh oh oh, uh oh oh, uh oh oh, uh oh oh, uh oh oh A un Dios que es verdadero, que escucha la oración Uh oh oh oh, uh oh oh, uh oh oh Camino por la calle, la gente me mira y se admira Algunos no me creen, cuando les hablo se burlan Algunos me critican, piensan que soy un hereje Algunos me critican, dicen que soy un fanático Uoh 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 se que hay problemas No me importa, yo sé lo que me espera cuando hablo de Jesús Se oponga quien se oponga, yo he decidido servirle No hay barrera ni montaña que no se mueva en su nombre Los mares y los vientos, ciclones y potestades No hay poder que prevalezca contra el dios omnipotente Oh 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 LA 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 LA